Hola, soy Alejandro Bracha. En este vídeo que hemos titulado El intestino, el segundo cerebro, quiero hablarte de una cosa muy característica y es una cosa que llama muchísimo la atención. Sabéis que el cerebro tiene unas células muy características que son las neuronas, que se alimentan de azúcar, entre otras cosas, y que funcionan con neurotransmisores. Eso lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Bien, pues lo que nos hemos dado cuenta y lo que nos ha dicho la ciencia hasta el día de hoy es que el intestino, curiosamente, tiene en su interior aproximadamente unos 100 millones de neuronas. Sabemos que tiene 20 tipos diferentes de neuronas y sabemos que más o menos en el recorrido desde el esófago hasta el ano, el intestino tiene el cerebro del tamaño, si queréis, del tamaño de un gato, un cerebro más pequeño, pero no deja de ser un cerebro. Y el cerebro intestinal, es decir, nuestro intestino, al igual que nuestro cerebro, funciona con neurotransmisores, como son la dopamina, la serotonina, la histamina y otro tipo de neurotransmisores. Por lo tanto, lo que tenéis que tener muy claro es que nuestro intestino y nuestro cerebro funcionan con el mismo idioma, el mismo lenguaje, si vosotros queréis, y el mismo tipo de información. Una cosa muy característica es que en los estudios en animales se ha visto que el nervio que comunica el intestino con el cerebro, que es el nervio vago, cuando en un animal lo cortamos, el intestino sigue funcionando. Ese animal sigue teniendo náuseas si come un alimento en mal estado y el intestino se mueve solo. Por lo tanto, es algo así como si tuviera vida propia. Otra cosa que nos hemos dado cuenta dentro de la ciencia es que, a diferencia de lo que se pensaba, que el nervio vago es un nervio que llegaba desde el cerebro hasta el intestino, hoy en día cada vez se piensa más que es un nervio que sale del intestino y llega al cerebro. Por lo tanto, lo que te quiero explicar con este vídeo es que lo que nos demuestran los estudios es que así como tengas tu flora intestinal, como tengas tu sistema digestivo, vas a tener tus emociones, porque ambos cerebros funcionan con el mismo tipo de proteínas y se van a enviar las mismas señales. Por ejemplo, los estudios nos demuestran que en ratones que tienen tendencias autistas o ratones con esclerosis múltiple o ratones que presentan síntomas como la depresión, cambiándoles la flora intestinal, es decir, mejorando su intestino, les mejoran las conductas tanto de depresión como de autismo como de esclerosis. Y lo mismo pasa en humanos. Por lo tanto, no te olvides que tal y como tengas tu flora intestinal es como te vas a sentir. Así que tienes que hacer un hincapié en mejorar tu alimentación, comer fibra, tener un buen tránsito intestinal, porque esa creación de bacterias intestinales van a mejorar tu estado de ánimo. Sabemos ciertamente que los nervios del cerebro llegan al intestino y tienen una especie de sensores dentro del intestino que en función de cómo tengas la flora intestinal van a crear más neurotransmisores dentro del cerebro. Y por lo tanto vas a estar más contento, más vital, con menos ansiedad y, por ejemplo, con mejor sueño. Así que te dejo con este vídeo y esta pequeña información para que tengas muy claro que de aquello que te alimentas y se forma tu flora intestinal y tu digestión es tal y como te vas a sentir. Sin más, te dejo con esta información. No olvides suscribirte y darle al like. Y si te gusta la información y te ha parecido útil, compártela. Sin más, nos vemos en el camino.